A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una gota puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena, se unirá ¿Y para qué? ¿Para qué? Y así es la vida, hay que vivirla La ley, la ley, la ley Vivir, vivir La ley, la ley, voy a... Y también gente que salió adelante Gente que le gusta, gente aquí está Te pido un saludo para los de Sabritas Allí han sido a Juárez Y me pones con placer con la canción de No Vale la Pena de Juan Gabriela Do you ever get a little bit tired of life Like you know I'm happy but you don't wanna die Like you know I'm a little boy that's got to survive It's better so Giving you at least ten in a row non-stop of today's best mix 93.1 Cheers to them Give me, give me, give me some time to think I'm in the bathroom looking at me Facing the mirror is all I need Wait until the reaper takes my life Never gonna get me out of life I will live a thousand million miles lighter Oh No No Mentor No No कar